¡Llévame, Señor, con tu preciosa amor! ¡Llévame, Señor, con tu preciosa amor! ¡Llévame, Señor, con tu preciosa amor! ¡Llévame, abrame, Señor, con tu poder! ¡Llévame, abrame, abrame, Señor, con tu poder! ¡Llévame, abrame, abrame, Señor, con tu preciosa amor! Yo siento la presencia de Dios. Y rabasata, callamasata, callamasita. Oh, el Señor tiene bendición de lo alto para ti. Para ti, pequeño. Para ti, joven. Para ti, adulto. Aleluya. Y lléname, Señor. Y lléname, Señor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, sí, Señor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Y lléname, y lávame, rebuébame, y estábame, Señor. Con tu poder amantísimo, oh, oh, y únicale a Él. Y únicale, y lávame, rebuébame, y estábame, Señor. Oh, oh, oh. Te quiero. Te quiero con nosotros. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Oh, oh, oh. Aleluya y libertad en este lugar.